El modelo 2025 del Ford Bronco Sport tendrá un paquete de equipamiento adicional dirigido a los amantes del off-road. El anuncio llegó con la presentación de la actualización del modelo que en breve saldrá al mercado norteamericano. El paquete denominado Sasquatch es herencia directa de su hermano mayor, el Bronco, e incluye todo lo necesario para las excursiones fuera del asfalto. El modelo 2025 mantendrá los cinco niveles conocidos desde el lanzamiento con la misma gama de motores compuesta por los EcoBoost de tres cilindros 1,5 litros y el de cuatro cilindros de 2 litros. El paquete Sasquatch estará disponible para los niveles de equipamiento superiores llamados Outer Banks y Badlands con cualquiera de los dos motores. El equipamiento off-road empieza por la carrocería. Los parachoques han sido modificados y tiene ganchos de recuperación anclados al chasis más una barra protectora para la parte frontal. De los guardafangos delanteros se despliegan otros puntos de anclaje que sirven para amarrar objetos en el techo sin dañar la pintura. La parte baja del vehículo tiene patines o placas protectoras de acero para el motor y la transmisión posterior. También incorpora cámaras adicionales para monitorear el entorno en caminos agrestes. Los aros de 17 pulgadas son especiales para este equipamiento y vienen con llantas todoterreno de 29 pulgadas. Ford asegura que son las más altas del segmento. La suspensión ha sido modificada para que tenga más recorrido. El tren delantero alcanza hasta 21 centímetros y el posterior hasta 23. Eso es alrededor de 2 centímetros adicionales respecto al modelo de base. Adicionalmente, tienen nuevos amortiguadores posteriores de la marca Bilstein. Son monotubo y tienen un reservorio extra que les permite soportar alta temperatura y trabajo intenso. La transmisión es uno de los puntos más fuertes del paquete Sasquatch. El diferencial posterior incorpora dos bloques de discos que controlan cada rueda posterior de forma independiente y hasta pueden bloquearlo completamente para superar los terrenos más complicados. Todo es controlado desde el renovado sistema de modos de conducción. El paquete Sasquatch añade dos más, para un total de 7. Con el nuevo modo Rally, el Bronco Sport configura todo su sistema de tracción para conducir a alta velocidad fuera del asfalto. Además, sostiene los cambios en rangos más altos y hace que la respuesta del acelerador sea más sensible. En el otro extremo está el nuevo modo Trail Control. Cuando se activa, el diferencial se traba para máxima tracción y el conductor solo tiene que usar el acelerador para controlar la velocidad del vehículo. Los frenos se accionan de forma automática según la presión sobre el acelerador. En el interior, el panel de instrumentos digital cambia cuando se activa el modo de manejo off-road y pasa a mostrar información del vehículo como el ángulo de inclinación. De otro lado, el sistema de infoentretenimiento de 13,2 pulgadas ha sido actualizado. El SYNC 4 ahora es compatible con Apple CarPlay y Android Auto sin necesidad de conexión por cable. En cuanto a los acabados, presenta algunas mejoras en los materiales. También introduce retoques en la consola central heredados del Bronco, como la bandeja para colocar aparatos electrónicos que incluye una agarradera adicional para el copiloto. El Bronco Sport 2025 sale a la venta en Estados Unidos en noviembre. El paquete Sasquatch estará disponible a partir del primer trimestre del próximo año y se estima que tendrá un precio adicional de por lo menos 5.000 dólares. La posibilidad de que el equipamiento off-road esté disponible para el Perú es escasa. De todas formas, nos parece que es el complemento ideal para este modelo y si tuviéramos que elegir una, definitivamente tendría el paquete Sasquatch. Aunque tengamos que ahorrar algunos buenos meses más. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta nueva Ford Bronco Sport y sobre el paquete Sasquatch. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos de Ford, como por ejemplo la prueba al Bronco Sport anterior y también la prueba al Bronco, puedes seguir los enlaces de la izquierda.